Hola, somos Ciencio y estamos aquí en Dos Minutos de Pama. ¿Qué sí y qué no se hace en una primera cita? Es lavarse a la boca muy bien. Vamos a lavarse a la boca muy bien. Ser bien sincero, eso es muy importante. Es no de gastarte. Disfrutar, conversar y reír con ella. Tratar de ser otra persona y no ser tú. Lávate los dientes, por favor. No ser tú mismo, no le gusta eso. Sea, sea, sea lo que eres. Ser bien única y también llevarla a un lugar súper especial que no la he llevado antes. Ah, y que no coma cosas pesadas. ¿Sabe? Muy bien. Ser otra persona que no eres. ¿Qué es lo peor que les ha pasado en una primera cita? En la escuela tenía una noviecita y bueno, le invité al cine. A salir, vamos a salir. Yo estaba bien emocionado. Era así como mi primera cita con ella. Y estábamos en el cine viendo una película y la cosa se estaba poniendo, ¿sabes? Como candente, así. No digas cuántos años tenías. No, no, no. No me espansa la gente. No, yo tampoco fue hace tanto, tú sabes. Y yo pues como que le iba a dar un besito. Así, era el primer besito. Y me dio una piquiña en la... Le estornudaste. Y le estornudí en la cara. No, terminó siendo mi novia, así que eso le gustó. Cuéntenme de Tan Fácil le están presentando una versión alterna con Wisin, ¿no? Ha tenido un apoyo muy grande. En el CD puedes encontrar muchos remixes. Por ejemplo, el que tú estás diciendo, el de Tan Fácil, que fue nuestro primer sencillo. Con Wisin es una versión más urbana del tema. Tenemos otro de nuestro segundo sencillo, que se llama Quisiera. Es una versión balada con Abraham Mateo, que también está buenísimo. Y aparte del CD tenemos muchas más colaboraciones con C. Felipe, la versión tan fácil en portugués. Kevin Loldán en la versión Quisiera, una versión más... no sale todavía, una versión más urbana del tema. Y una colaboración con Karol G en su tema Casi Nada, que está buenísimo. Reggaetón Lento, ¿cómo fue la grabación? ¿Por qué decidieron que era esta canción? Increíble. Bueno, la mayoría de las personas que les preguntamos, ¿cuál es tu canción favorita del disco? Nos dicen Reggaetón Lento. Son cinco chicos en una bolera. Aquí le dicen boliche, ¿no? Boliche. Y pasándola bien. Hay una chica en el video, entonces hay una toma bien cómica. Que es que ella tira la bola, entonces la tumba toda. Entonces vengo yo y no la tumba, entonces ellos empiezan a reír de mí. ¿Y cómo lo solucionan? Les tornudé. No, no. Eso no pasó. Redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como CNCO y CNCO Music en Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube. O pueden ir a nuestro website que es cncomusic.com y pueden ver todas las redes, todo lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Pues yo soy David Rubí, estos fueron dos minutos de fama con los CNCO. Y por favor a todas las CNCO-ners, compartan esta entrevista. Nos vemos la próxima. Nos vemos.